¡Hola, bienvenidas, bienvenidos! El día de hoy tenemos un video de preguntas y respuestas. Hace unos días les compartí una publicación de comunidad del canal donde a veces les pongo cosas como productos que encuentro en ofertas, les hago preguntas también, y en esta ocasión ahí les pedí que me dejaran sus preguntas para grabar este video. Así que muchísimas gracias. Y son preguntas de varios tipos, o sea, de varias categorías, digamos. Vamos a hablar sobre el cuidado de la piel, también sobre el cabello, también algunas preguntas personales y relacionadas con el canal. La verdad es que me dejaron preguntas buenísimas. Y vamos a hacer esto mientras me estoy arreglando. Porque quería compartirles unos productos que acabo de comprar. Tiene muchísimo tiempo que no voy a Sephora, o que no iba a Sephora. No sé, estaba en esta etapa de... casi no me enfocaba en el maquillaje, y para mí Sephora es principalmente maquillaje, no tanto, no sé, skin care, o cosas para el cabello. Entonces no había ido en mucho tiempo. Pero sí había unas cositas que ya sabía que quería. Como por ejemplo, una nueva paleta de sombras. Y dije, si ya me esperé tanto para comprar una paleta de sombras, pues mejor compro una que ya sé que me gusta, ¿no? Además el tamaño es perfecto. O sea, siento que las paletas de muchísimas sombras como que ya no me llaman tanto la atención. Compré esta de Natasha Denona. Tuve una antes y se me rompió. La otra que tenía era como más en tonos doraditos. Y esta es como más en tonos rositas cálidos. Se llama... No encuentro el nombre de la paleta aquí, pero se los pongo en pantalla. También en la cajita de descripción les voy a dejar los links a los productos que voy a estar utilizando el día de hoy. También compré por ahí un corrector. Me hacía falta ya correctores. Pero ¿saben qué he estado viendo con mi maquillaje? O sea, ya saben que he estado enfocada en Project Pants, en terminarme los productos. Me di cuenta que el maquillaje tarda muchísimo tiempo en terminarse. Y productos como correctores, bases de maquillaje, más caras a veces. Usualmente pasan mucho tiempo abiertos antes de que me los pueda terminar. O sea, más de un año. También los iluminadores. O sea, para mí los iluminadores son algo que nunca se termina. Entonces, quiero probar más productos mini. Además son más fáciles de llevar de viaje. Y en la sección de productos de viaje minis. Encontré estos de la marca Nudes. Nude Sticks. Así que, este ya lo he estado probando. Me gusta mucho. Este es en el tono 4. Luego encontré un labial que no pensé que iba a encontrar. Porque qué bueno que se les prendió el foco de ya traerlo a México. Encontré este labial. Es de la línea Almost Lipstick de Clinique. El famosísimo Black Honey. Se puso de moda hace algunos años. Pero así, o sea, terriblemente de moda. Y no lo podías encontrar por ningún lado en México. O sea, no estaba a la venta. Y en Estados Unidos estaba agotado. Y bueno, ahorita que fui a Sephora. Encontré un montón de estos. Pero lo curioso es que solamente trajeron en específico este tono. Porque hay otro tono un poquito más rosita, clarito, que quería probar. Y no lo tenía. Pero bueno, encontré este y lo compré. ¿Qué más compré? Compré un delineador de labios de la línea Sephora Collection. De la marca de la tienda. Son buenísimos los delineadores de esta marca. De la marca Sephora Collection. Lo compré en el tono 13 Marvelous Mauve. Siento que he visto ese nombre. No sé, me dio como un flashback. De que antes era un nombre muy sonado. Pero este Marvelous Mauve. No recuerdo que fuera este delineador. No sé si era uno de los labiales líquidos mate de Sephora. A lo mejor. Sí, creo que era ese. El que todo el mundo mencionaba y hablaba. No sé si es todo. Pero recientemente, más bien ayer. También compré una nueva máscara. Porque ya me había quedado sin máscaras. Y compré esta de la marca Flormar. Me llamó la atención. Ah, no está en eso. Y compré esta de la marca Flormar. Me llamó la atención porque se parece mucho a una máscara que también estuvo muy de moda. Digamos, de la marca It Cosmetics. Porque se puede como ajustar el cepillo. Entonces es como si tuvieras tres cepillos en uno. Se le das vuelta. Y puedes cambiar de forma el cepillo. Está padre. Entonces quise probar a ver qué tal funciona. Solamente lo he usado una vez. Y está en esa etapa en la que está recién abierto. Entonces está como muy líquido. No sé. Vamos a ver ahorita. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Déjenme ver si puedo como seleccionar primero las preguntas que son sobre la piel, sobre maquillaje, sobre cabello. Y después dejamos las preguntas personales o relacionadas al canal. Y a todo eso. A ver, la primera que veo aquí dice. ¿Cuál es tu marca favorita de skin care? Solo puedes elegir una. ¿Volverás o todavía utilizas skin care de Dr. Simi? ¿Y por qué lo usas si no hay una evidencia científica ni porcentajes en el empaque? A ver, aquí son dos preguntas. Diría que es bien complicado la primera pregunta. ¿Cuál es tu marca favorita de skin care? Solo puedes elegir una. Es muy difícil. Sobre todo porque mi tipo de piel puede ser sensible y reaccionar bien a unos productos de una marca y otros no. Por ejemplo, una de mis mega favoritas es Cetaphil. Porque es económica, tiene productos para necesidades específicas también de piel. Si tienes eczema, dermatitis, rojez. Pero recientemente compré una limpiadora de Cetaphil y no me gustó. O sea, luego les voy a platicar sobre ese producto. Es una limpiadora que tiene, que decía exfoliante con ácido salicílico. Yo estaba buscando algo así, pero cuando llego me di cuenta que tenía estas bolitas que son para exfoliar. Y eso va en contra de todas mis creencias. Entonces, no me gusta. Además de que tiene perfume y se me hace muy raro, siento Cetaphil. Pero bueno, digamos que ese sería un ejemplo. Una marca que creo que todo lo que he probado me ha caído bien. O más bien, no he tenido experiencias de irritación con esa marca es Bioderma. Pero ¿saben qué? No he probado de Bioderma los bloqueadores solares. Pero todos los productos que son como la limpiadora, el humectante, productos para necesidades específicas, despigmentantes. Creo que Bioderma me funciona bastante bien. Pero, por ejemplo, mi despigmentante favorita es la de la marca Exderm. O sea, tiene todos los ingredientes que están comprobados que son eficientes para despigmentar. Pero en cuestión de bloqueadores solares, por ejemplo, ahí he batallado mucho. Y dentro de mis bloqueadores solares favoritos están los de neutrógeno. Con los bloqueadores solares de neutrógeno, he encontrado productos muy buenos, por ejemplo, que tengan cobertura, que tengan un color que sea como mi sustituto de maquillaje. Y es mucho mejor que muchas otras marcas que he probado. Esta, la línea Sun Fresh. Creo que más bien mi respuesta iría enfocado a categorías, ¿no? De cierto paso de la rutina del cuidado de la piel. Ahora, la otra pregunta que viene aquí sobre ¿por qué utilizo productos de Dr. Simi? Si no hay una evidencia científica, ni porcentajes en el empaque. Creo que hay productos en los que no es necesario gastar mucho dinero. Y el Dr. Simi, la línea de Eternal Secret de esta farmacia, cubre esa necesidad. En cuanto a evidencia científica como tal, de la elaboración de sus productos, no estoy muy familiarizada. He intentado contactarlos, pero no tienen, digamos, un buen servicio de cliente. Entonces me quedo principalmente con los productos que cubren esas necesidades básicas. Por ejemplo, el bloqueador solar. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta por unos videos que salieron con unas cámaras en las que puedes ver cómo se reflejan los rayos UV sobre la piel. Pero esa no es la prueba que se realiza para determinar si un bloqueador solar protege en realidad la piel o no, o qué tan bien la protege. No es solamente, digamos, una prueba de reflectancia. También tuve una vez un comentario de un dermatólogo, y lo he escuchado también en canales de varios dermatólogos, que dicen que el mejor bloqueador solar es el que te gusta y reaplicas durante el día. Y el bloqueador solar de Dr. Simi, o sea, es eso, o sea, es perfecto. Tiene la formulación buena para mi piel. Además que es bastante económico, y si te estás reaplicando el bloqueador solar en los brazos, en el escote, en el rostro, tres o cuatro veces al día, pues te acaban los bloqueadores solares muy rápido, ¿no? Si vienen listados los ingredientes, como en muchas marcas, tampoco traen los porcentajes, a excepción de Exderm. Exderm sí te pone los porcentajes de sus ingredientes activos, y eso es algo que me encanta. Pero hay muchas marcas que no lo hacen, ¿no? Bioderma es uno de estos. Marcas como la Roche-Posay también no te ponen estos porcentajes. Y creo que cuando un consumidor está educado en cuanto a el skin care, y cuál es el porcentaje en el cual se han observado los beneficios de cierto ingrediente activo, pues vale la pena conocerlos. Pero si no, siento que se vuelve nada más como mercadotecnia, ¿no? Esto lo hace mucho L'Oreal, que te pone 4% de, no sé, cierto ingrediente activo. Pero en realidad es una combinación de varios ingredientes activos. No me gustan todos los productos de la línea Eternal Secret. Muchos les he compartido que no me gustan. No puedo pensar ahorita en uno que realmente me gusta. Pero los bloqueadores solares son así como mis favoritos. Las limpiadoras de esa línea no me gustan. ¿Qué otra cosa no me gusta? Los serums. Hay unos serums que sí valen la pena. Por ejemplo, el serum exfoliante. Ese sí indica los porcentajes. Pero hay otros como el serum de retinol. O sea, eso parece un perfume. Y no, no me gusta para nada. Entonces, eso voy tratando de hacer la diferencia, ¿no? En el canal de ser honesta en cuanto a... Honesta y realista, ¿no? De lo que yo utilizo, de lo que considero bueno para mi piel y no. Y se los comparto aquí en el canal. Pero pues eso no quiere decir que ese producto no sea bueno para otra persona si no me gusta. O que sea bueno para todas las personas si a mí me funciona. Mis reseñas son basadas en mi experiencia personal. Y otro punto importante para mí, por ejemplo, en los bloqueadores solares, es que aquí en México, para que puedan salir a la venta los bloqueadores solares, deben haber pasado ciertas pruebas de laboratorio y tener una certificación de COFERPRIS. Si no, no pueden venderse. No pueden indicarse con cierto tipo de protección solar. Y pues el bloqueador solar de Dr. Simi, pues sí, sí lo tiene. Y su listado de ingredientes a mí me parece muy bueno, muy estándar. Lo he visto en varios, en varias marcas. Así como pruebo muchas marcas, pruebo muchos productos de esta farmacia. Y les comparto que sí me funciona y que no. Porque sé que es una marca accesible. Digo, las farmacias están en cada esquina. Además, los precios eran. Siento que ahorita me he estado subiendo de precio. Pero eran económicos. Entonces, creo que, espero que me haber dado una respuesta. No estar divagando tanto. Porque, por cierto, ahorita me estoy aplicando un producto de Eternal Secret que sí me gustó. Que es este bloqueador solar con color. Es un fotoprotector ligero con color. Tiene un FPS 50 más. Les tengo una reseña aquí en el canal. Y me gusta mucho este. Me preguntan por aquí, ¿qué opinas de tomar antioxidantes, vitaminas? ¿Sabrás si el asma se puede quitar con la tretinoína? También otra vez. Son dos preguntas. ¿Qué opinas de tomar antioxidantes, vitaminas? Creo que para la piel es súper, súper importante una buena dieta. Una dieta balance. Antes que tomar cualquier suplemento, a menos que un médico te lo recomiende. Es importante tratar de incluir todas las verduras, todas las frutas posibles en el día. Una de mis metas este año es que en cada comida yo tenga aparte un plato de verduras. Para acostumbrarme a comer siempre un plato balanceado. Tomé un curso, les voy a dejar el canal por aquí, de una nutrióloga buenísima. Me encantó su curso, se los recomiendo. Yo estaba, estoy presentando, estuve presentando resistencia a la insulina y tomé su curso. Y me ayudó mucho a entender cómo debo comer. Entonces, además de otros marcadores de salud, va a beneficiar muchísimo a la piel comer adecuadamente. Y los antioxidantes, la manera más eficiente para nuestro cuerpo de absorberlos es a través de las frutas y verduras. Sin embargo, hay también suplementos como vitamina C y demás que nos pueden ayudar también a suplementar alguna deficiencia. Yo los he llegado a tomar, estos suplementos de vitamina C también. No siempre, pero mi principal enfoque es tratar de tener una mejor dieta. Y por supuesto, el café tiene antioxidantes y eso lo tomo todos los días. Vamos a ver qué otra cosa. Ah, si el melasma se puede quitar con la tretinoína. Digamos que el melasma es una condición de la piel muy compleja. La hiperpigmentación es un proceso muy complejo en la piel. Lo más recomendado es tratar el melasma con un dermatólogo. Pero te comento sobre qué te va a decir el dermatólogo. El producto de oro para tratar el melasma es una combinación de esteroides, tretinoína y hidroquinona. La hidroquinona es ese ingrediente que te va a ayudar a evitar la pigmentación. Y la tretinoína te ayuda a mantener un recambio de las células de la piel constante. Para que se estén renovando y las que están ya hiperpigmentadas puedan salir. Se generan nuevas y con la hidroquinona te evita que se lleve a cabo ese proceso de generación de melanina en la piel. Que se oscurezca. Entonces, es una combinación. Usualmente se recomienda medicamentos que ya vengan combinados como el triluma. O la verdad no sé si esto es común en otros países. Pero en México es muy común al menos a todos los dermatólogos que yo he ido. Estoy pensando si los más modernos no. Pero como que los dermatólogos más tradicionales. Ellos generan sus propias formulaciones. Y te dan el producto que ya tiene esta combinación de tres ingredientes. Entonces, sí la tretinoína te puede ayudar con el melasma. Pero tiene que ser en combinación con otro ingrediente despigmentante como la hidroquinona. Y se utiliza también un esteroide para evitar la inflamación. Y la inflamación genera hiperpigmentación. Estoy extendiendo mucho con las preguntas. Y este video va a estar largo. Así que era un video que quería grabar. Porque quería hacer un video así. Simplemente de plática con ustedes. Que me pongan de fondo mientras se están arreglando. Aquí hay una pregunta que me gusta mucho. Dice, consejos sobre finanzas personales. Oigan, yo amo las finanzas personales. Es tanto que pudiera decir aquí. Pero les voy a dar un consejo que a mí me funcionó mucho. Desde hace varios años. Siéntete con una hoja. Con lápiz. Tu celular y todas tus aplicaciones de banco. Observa. Determina bien cuáles son tus ingresos. Puede ser que sean fluctuantes a lo largo de los meses. Del año. De las épocas. Pero haz un panorama anual. Checa cuánto estás trayendo a tu cartera al año. Y anota en una columna todos tus gastos fijos. Gastos fijos me refiero a cosas como, por ejemplo, si tienes un crédito de coche. Ya sabes que tienes que pagar la letra mensual. Que son, no sé, cinco mil pesos. O algo así. Ese es uno. Anotas la luz. La tienes que pagar cada dos meses. Que si tienes que pagar el internet cada mes. Que si tienes que pagar tu renta. Anotas todos esos son tus gastos fijos. No se te olviden los impuestos. La tenencia en México. Predial. El agua. Por ejemplo, yo pago el agua anual. Entonces anota todos tus gastos fijos anuales. Vas a hacer una suma de todos esos gastos que sabes que tienes que pagar. A fuerza, sí o sí. El seguro de tu coche. Todo eso. Y divídelos en 12 meses. Digamos que son 12 mil pesos tus gastos fijos anuales. Vas a dividirlos mensualmente mil pesos. Y esto te va a ayudar a que para el siguiente año tú vas a estar ahorrando cada mes mil pesos. Para el siguiente año tú ya tienes cubiertos todos tus gastos fijos. A mí eso me ha ayudado. Lo implementé desde hace varios años. Desde hace como seis años que comencé el doctorado. Me ha ayudado a estar adelante un año siempre de todos mis gastos fijos. Cuando se vence el seguro de mi coche, por ejemplo, yo puedo pagarlo de contado y me sale más barato. A diferencia de que si lo cargo mi tarjeta de crédito y lo voy pagando mes con mes. Entonces hay ciertas ventajas de estar adelantada un año a tus pagos fijos. Además de que te da mucha paz mental. Hay mucho que quisiera decirles aquí en este rubro de finanzas personales. Pero otra, si no lo están haciendo, deben de solamente... Es aprender a utilizar tarjetas de crédito. Me sorprendo mucho que hay muchas personas que no saben utilizar tarjetas de crédito. Y que de plano no pueden confiarse de tener tarjetas de crédito. Yo utilizo tarjetas de crédito desde que tengo 18 años. Y siempre, desde que tengo 18 años, solamente cargo a mis tarjetas lo que sé que voy a poder pagar a final de mes. Y cada vez que se corta mi tarjeta, yo lo pago. Es muy beneficioso por muchas razones que tengas un buen historial crediticio. Entonces, si tienes una tarjeta con, no sé, 80 mil pesos de crédito, no le cargues los 80 mil pesos si solamente puedes pagar 10 mil pesos al siguiente mes. Algo que yo creo que ayuda mucho, por ejemplo, es tener la tarjeta de crédito pero que solamente cargues ahí los servicios que ya sabes que tienes que pagar y que tuviste que haber ahorrado para pagarlos. En este fondo de ahorro que tenemos del año adelantado, por ejemplo, el internet o los servicios que tengas que sabes que tienes que pagar mes con mes, esos cárgalos a la tarjeta y ya sabes que lo vas a pagar al siguiente mes. Y esa es una buena manera saludable, yo creo, de construir tu historial crediticio y que te va a traer muchos beneficios también a largo plazo. Ahora, un tip que yo estoy implementando, aquí está, hay un canal que me encanta, se llama Soy Pritchard, ella es de Canadá y me motivó totalmente a comenzar con esto de los sobres, hacer un presupuesto y manejar solamente efectivo. Me ha costado y me cuesta mucho trabajo, la verdad todavía no lo puedo implementar bien pero sé que es también muy beneficioso para nuestra economía tener un buen control de lo que gastamos y creo que mantenerlo en efectivo nos ayuda a ser más conscientes de que lo estamos gastando y ver que se está quedando sin efectivo el sobre es también muy bueno. Yo compré este en Amazon, se los voy a dejar en la descripción, ella usa unos más padres, ¿verdad? Pero la marca es canadiense y que lo envíen a México, cuesta mucho. Entonces, comencé con este de Amazon y el objetivo es hacer presupuestos por categorías, ¿ok? Ya les platiqué de ese, de que tienen que hacer, que tienen que registrar todos sus gastos anuales y ahorrar para ellos para estar un año adelantadas. Con esto es hacer un presupuesto adelantado del mes de tus gastos variables por categorías. Es decir, si de transporte, ¿cuánta gasolina le vas a poner al coche? Pues dos mil pesos. Bueno, le pones dos mil pesos al sobre de gasolina, ¿no? O si pagas, no sé, casetas o si pagas autobuses o lo que sea, esa categoría la pones con lo que tú ya presupuestaste que vas a gastar. Lo puedes hacer a la quincena, dependiendo de cada cuánto te paguen, yo lo hago una vez al mes. También dices, bueno, en el súper este mes me quiero gastar solamente, no sé, tres mil pesos. Y pones ahí tu dinero y lo vas sacando de ahí. Entonces, es una manera que si te acostumbras, si le agarras el modo, es buenísima para controlar tus gastos, mantenerte dentro de un presupuesto. Así que les recomiendo que investiguen más sobre esto de los sobres para hacer tu presupuesto. Y les voy a dejar el canal de Soy, por si es que les interesa ver su contenido, que se los recomiendo mucho. Es hermosa. Aquí me preguntan sobre la piel. ¿Cuáles son los productos y tratamientos que usas para cuidar tu rostro? Son muchísimos, ya saben. Es que pues a esto me dedico parcialmente. Por el canal estoy probando constantemente producto. Entonces, de todos los que uso, les platico. Pero que digamos que los que ya se quedan más estable dentro de mis rutinas, son los que les comparto en mis rutinas. La rutina de noche, la rutina de día. Entonces les voy a dejar los links a esos videos también en la cajita de descripción. Y en cuanto a tratamiento. El último tratamiento que me hice fue hace, creo que como dos años o más. ¿Qué fue? Esta dermoabrasión con CO2 fraccionado fue una pesadilla. Pesadilla. Ya les platiqué. También tengo un video sobre los procedimientos que me he hecho en el rostro. Pero a partir de ese, no me he hecho nada. Entonces, ahorita no tengo Botox, no tengo rellenos de ácido hialurónico, no voy a que me hagan faciales. Solo las cremas. Aunque saben, digamos, no sé llamarlo procedimiento, pero algo que he estado utilizando mucho recientemente y que he tenido muy buenos resultados son los masajes faciales. Eso me ha estado gustando muchísimo. Les recomiendo que los prueben. Más adelante estoy tratando de aprenderlos muy bien, ver los resultados, ver qué mejor me funciona para compartírselos. Pero sí, los masajes faciales me han estado usando mucho. Me preguntan también, ¿la tretinoína en qué partes del cuerpo se puede aplicar? Principalmente se utiliza en el rostro para tratar problemas de acné, para mejorar la función celular de la piel. Pero sí se puede utilizar también en el cuello, también en el contorno de ojos, solamente que estas zonas son más sensibles. Me preguntan mucho si se puede utilizar en el contorno de ojos. Sí, pero con mucho cuidado porque puedes experimentar irritación, más irritación que en el rostro. Y también puedes experimentar resequedad ocular. También se puede utilizar aquí en el dorso de las manos, también yo lo aplico no tan frecuentemente la verdad. Pero sí se puede utilizar también en el dorso de las manos. Me preguntan también sobre la tretinoína. Que se resecan mucho las comisuras de los labios, aunque no pongo ahí. ¿Qué puedo usar para que no se usara esto? Muy buena pregunta. A lo mejor no lo pones aquí, pero se mueve, o sea, el producto se llega a mover, si te tallas o si pones una crema encima. Entonces lo principal es poner un poco de vaselina aquí en las comisuras de los labios, también sobre los labios como mascarilla antes de dormir. Y de esa manera vas a evitar que la tretinoína migre hacia esas zonas. Me preguntan también sobre si triluma es mejor que la tretinoína y va a depender de los objetivos. Si tienes melasma, si estás tratando hiperpigmentación, entonces sí, triluma como está compuesto con otros dos ingredientes, además de la tretinoína, pues va a resultar más efectivo. Creo que esas son casi todas las preguntas sobre la piel. Aquí hay otra. Ay, muchas gracias Verónica, eres muy linda. Dice, no sé cómo usar retinoides, supongo que eres retinoides más despigmentante. Algún consejo, comenzar poco a poco. Comienza primero con el retinoide que vas a utilizar en la noche y eventualmente ve probando con los despigmentantes. Los despigmentantes muchas veces los puedes utilizar durante el día. Entonces, eso fue lo que yo hice un periodo de tiempo prolongado, porque ya saben que me gusta ser como que extra precavida con la piel. Entonces, el ácido cólico, la arbutina, el ácido tranexámico, lo utilizaba por las mañanas y por las noches la tretinoína. Actualmente, ya utilizo en mi rutina de noche también despigmentantes junto con la tretinoína sin ningún problema, pero sí tiene que ser algo gradual. Creo que es lo mejor. A ver, déjenme ver sobre el cabello. Por aquí había una pregunta. ¿Cómo reactiva los chinos de una bebé cuando de ondas pasó al ácido por el peinado? Ok, para comenzar, no tengo experiencia yo con bebés, con cabellos de bebés. He peinado a mis sobrinas, pero siento que no muy exitosamente. No sé, la verdad, sí es que cambia mucho el cabello de un niño, de un bebé al de un adulto. Yo supongo que sí, que puede ser más finito. Y entiendo que tuvo un peinado que hizo que se le estiraran sus rizos. Entonces, algo que va a depender también del largo que tenga el bebé el cabello. Pero algo que a mí me ayuda mucho a recobrar la forma de los rizos es en el baño. Cuando me estoy lavando el cabello, que ya estoy en el paso del acondicionador. Con el cabello hacia abajo y está húmedo el cabello, ¿no? Entonces, hace ese scrunch y esto hace que se hidraten muy bien los rizos y como que recobran, no sé, al menos en mi caso, como que ayuda a que recobre un poco la forma también el cabello. Ya después de que salgo del baño y se seca. Entonces, prueba eso a ver si es que funciona. Yo supongo que es algo solamente temporal y que eventualmente va a recobrar la forma de nuevo que tenía ondulada. Ahora, déjenme ver. Ah, ahora creo que la mayoría son preguntas como del canal, preguntas personales. Me pregunta aquí Ale. ¿Por qué empezaste tu canal de YouTube? ¿A raíz de qué? ¿Fue que iniciaste a investigar sobre los ingredientes de los productos del cuidado de la piel? Gracias y saludos. ¡Ay, qué hermosa se ve una paleta nueva! Voy a comenzar con este en todo el párpado. Y comencé el canal hace muchos años, siento yo. No sé exactamente cuántos, pero sí fue antes del doctorado. Y fue porque a mí me gustaba muchísimo el maquillaje y descubrí este mundo de YouTube en el maquillaje. No sé si fue como en el 2015 o 2016. Estaba yo muy interesada en el maquillaje, ver este contenido. Y, o sea, me gustó, me atrapó. Quería yo compartir también sobre esto, encontrar una comunidad que le gustara el maquillaje y hablar al respecto. Y pues fue como que parte de mi pasatiempo de maquillarme y coleccionar maquillaje. Eventualmente fue migrando hacia otros intereses. Yo creo que los canales de YouTube, algunos, la mayoría creo, van evolucionando conforme van cambiando también los creadores de ese canal. Y en mi caso, una vez que cumplí 30, me empecé a interesar más en el cuidado de la piel. Y siendo yo la persona obsesiva, perfeccionista que soy, quiero saberlo todo sobre un tema. Y así es como terminé, no sé, leyendo tanto sobre productos del cuidado de la piel, viendo los resultados en mi piel. No sé, me encantó, me encantó todo lo del skincare. Y aún mantengo cierta parte del maquillaje porque más recientemente me ha estado llamando la atención volver a utilizar maquillaje. Volver a coleccionar o tener una colección un poco más curada de maquillaje. Pero pues sí, el skincare es un tema que me apasiona mucho. También, como en su momento, fue lo del cabello rizado. Creo que eso tenía para mí un mensaje de fondo muy, muy importante, ¿no? Porque yo lo viví de entrada, eso de que no me gustaba mi cabello, no me gustaba también... O sea, o me gustaba más la reacción de la gente cuando tenía el cabello lacio. Siempre me decían, ¡ay, qué bonito cabello! ¡Ay, te ves muy bien! ¿No? A diferencia de cuando tenía mi cabello natural, chino y esponjado. Entonces, para mí fue participar en un cambio social. Y por eso para mí fue muy importante y es muy importante el contenido de cabello rizado aquí en el canal también. También me pregunta Ale, desde que abriste tu canal al día de hoy, ¿cómo has sentido los cambios en la industria de generación de contenido? ¿Qué redes te gustan más para generar contenido? ¿Y dónde ves? Porque hay muchísima competencia. Sí. Y honestamente yo me siento como una creadora de contenido de la tercera edad. O sea, no, no, no es cierto. Porque hay personas de la tercera edad que están mucho más familiarizadas con las redes sociales que yo. Y siento que también por mi forma de procesar la información, mi trabajo, no paso tanto en las redes sociales. Yo diría que el 98% de las redes sociales o de la información que consumo en internet, digo, además de libros, artículos y lo demás. O sea, cuando hablamos de redes sociales, YouTube para mí es el principal. Creo que nunca hubo una época en la universidad en la que tuve un Facebook personal, pero no me gustaba ese ambiente como de que hay mucha comparación, ¿no? Entre la vida mía, de mis amigos, ver qué ellos sí están haciendo, qué no estoy haciendo yo. La verdad, o sea, yo entendí eso hace muchos años y dejé de utilizar redes sociales personales. Entonces, no uso Facebook. He intentado retomarlo para el canal, pero la verdad es que no, o sea, no me agrada. O no le, siento que, no sé si no le entiendo, pero hay muchas cosas que no entiendo en la vida y que me propongo entenderlas y las entiendo. Pero Facebook, TikTok más reciente he estado intentando entrar en TikTok, pero, o sea, parece que tiene vida propia esa red social más allá de mí, que entro y me pone cosas que yo no seleccioné y todo hace ruido y me desespero. Estoy intentando crear este contenido, pero no siento, o sea, honestamente no soy la mejor. También Instagram cambió mucho, o sea, yo soy de la vieja escuela de Instagram, de que publicabas una foto con una descripción y ya, ¿no? Y ese Instagram a mí me gustaba, pero ahorita es una combinación de todo, de videos, de videos cortos, de historias y no puedo con tanto. Mi cerebro no puede con tanto. Otra red social que a mí me gusta mucho y que más que nada utilizo como un buscador es Pinterest. Y de ahí en fuera, o sea, todo mi contenido, la mayoría es, casi todo, es YouTube y por eso me gusta tanto y por eso sigo creando este contenido. A pesar de que sé que hay una, o sea, si yo me decidiera crear solamente contenido corto, pudiera crecer muchísimo más rápido en otras plataformas. Pudiera también a lo mejor tener más colaboraciones con marcas, pero no le he encontrado la manera de que me gusten esas redes sociales. Siento que hay un sector de la población que nos gustan los videos largos en YouTube, o sea, yo si un video dura menos de 20 minutos, la verdad, siento que no lo pongo, a menos que sea un creador que me guste mucho. Pero pongo YouTube cuando estoy haciendo otras actividades, cuando estoy lavando trastes, cuando estoy haciendo cosas en la casa, cuando estoy tejiendo. Entonces me gustan los videos largos, me gusta el formato largo, siento que puedes tener información de más calidad también. Y creo que hay un sector de la población que nos gusta este tipo de contenido y podemos probar el contenido corto, pero no es como de todos los días. Pero díganme ustedes, ¿qué redes sociales les gustan más? ¿Utilizan estos formatos de video corto? ¿Qué tan frecuente? ¿O prefieren los videos largos? Me dice Mirna, me gustaría saber qué estudiaste y qué posgrado estás estudiando. Y si esto de las redes sociales es por hobby o piensas hacer un camino en esto. Gracias Mirna. Yo soy ingeniero industrial, después hice una maestría en ciencias del ambiente y recientemente terminé el doctorado en ciencias de edafología. Digamos, como ingeniero industrial, pues me enfoqué en el sector industrial, empresarial, optimización de procesos. Y eso me condujo también por el camino de impacto ambiental de las empresas, que ha sido el tema que me ha apasionado. Más recientemente en mi doctorado me enfoqué en la parte de políticas públicas y cómo han impactado en los recursos naturales. El año pasado, en noviembre, fue que presenté mi examen y pues ya todo salió bien. Entonces, estoy dando clases ya sobre esto en una universidad. Planeo seguir dando clases en una universidad. Sí me gustaría convertirme en una profesora titular en una universidad. Pero también, o sea, no me veo dejando de compartir contenido aquí en YouTube. Más recientemente he tratado de manejarlo como un, hacerme la idea que esto también es un trabajo, ¿no? De compartir contenido en las redes sociales, que te puedes, puedes representar un ingreso significativo también para nosotros. Pero para mí es muy importante, o sea, mantener la parte de que es algo que me gusta hacer, que disfruto. Si no, creo que sería difícil de mantenerlo a largo plazo, ¿no? O sea, como que si fuera algo obligado. Porque sí requiere bastante dedicación, ¿no? Grabar videos, editarlos, compartirlos. Y a veces uno pone muchísimo esfuerzo y los videos no resultan tan atractivos como, pues, el nivel de esfuerzo que pusimos y que esperamos que iba a tener. Y hay veces que tienen muchísimo, muchísima atracción y no lo esperábamos. Entonces es una industria, la creación de contenido, que hay que estar al pendiente de todos estos cambios en las reglas del juego. Este, para mantenernos como relevantes y creo yo que también para mantenerlo como un ingreso fijo. Y sí me gustaría establecer bien el canal, mi posición en creación de contenido como para mantenerlo como una de mis principales fuentes de ingreso. Y, pues, eso obviamente me va a permitir crear más contenido para ustedes. Pero también me veo con la parte de dar clases, la parte de la academia y también la parte empresarial. Me gustaría mucho también comenzar con emprendimientos que tengo pensados. Entonces, me interesan muchas cosas. Vamos a probar esta máscara aquí de Flor Mar. Todavía no sé muy bien para qué funciona cada largo. Pero me imagino que es más que nada en la manera en la que cada uno se acomode. Precisamente me preguntaban en qué trabajaba fuera de las redes sociales. En eso, actualmente estoy dando clases y me encuentro ayudando a mi mamá. Ahorita estoy en una etapa en la que quiero apoyar a mi mamá, sobre todo. Mi papá falleció hace poco para mí, aunque creo que siempre va a ser reciente. Mi papá falleció hace dos años y nosotros crecimos en un rancho. Mi papá se dedicaba a la ganadería. Pero nunca a nosotras, como somos puras mujeres, pues nos metió en el rancho, ¿no? Y por eso yo me fui por todas partes del mundo a estudiar otras cosas. Y, no sé, como que nunca aprecié en sí el trabajo del rancho, como... O sea, que es un trabajo tan bonito y tan gratificante. Y cuando mi papá falleció, pues nos enfrentamos a esto de que, pues, no sabíamos como los detalles de cómo funciona, ¿no? Y estos últimos años mi mamá lo ha estado haciendo muy bien. Pero, pues, sí requiere apoyo, considero yo. Entonces, es lo que ahorita estoy aprendiendo. Me gustaría apoyarla en ese aspecto y continuar con los videos de YouTube, obviamente. Ay, me preguntan aquí que si quisiera ser mamá. Ay, sí, me encantaría. Digo, las circunstancias no se han dado para que yo tenga un bebé antes. Pero, sí, o sea, me veo siendo mamá y como de una guardería entera. O sea, me encantaría tener, este, muchos hijos. Pero, bueno, eso está en manos de Dios. Pero voy a esperar que llegue el momento adecuado para esa etapa de mi vida. Y creo que ya con eso serían todas o casi todas las preguntas. Ya no me quiero extender demasiado porque ya tardé un montón. Ya se me descargó la cámara dos veces. Y, vean esta máscara. O sea, creo que está bastante regular, ¿eh? O sea, no he visto que haga una gran diferencia todavía. Pero lo voy a seguir probando. Por último, me voy a poner el labial. Súper popular. Que batalle tanto, o esperé tanto para conseguirlo. Y sí considero que el... No lo tengo por aquí. El de la Bello, en el tono Blackberry Cherry, o algo así se llama. Es un dupe. Les hice un video de comparación para el TikTok. Porque, de hecho, ese fue uno de los primeros videos que subí a TikTok. Hablando sobre los dupes de este labial. Y sí considero que sea un dupe. Pero creo que me gusta más el de la Bello. Porque me dura más en los labios. O sea, los deja así como un poco entintados. Una vez que se cae lo brillosito. Pero además de que huele a cereza y siento que eso está padre. Y este es un poquito más oscurito. Entonces, tiene pequeñas diferencias. Pero sí consideraría que es un dupe. Y bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a todas las que dejaron las preguntas. Me gustaría más adelante volver a hacer un video de este tipo. Así que si tienes alguna pregunta que quisieras que respondiera en otro video similar. Déjala en la sección de comentarios. También regálame un like para saber que este video te gustó. Yo te mando un beso enorme. Y nos vemos en otro video. Bye. Bye.